Hola, ¿qué tal? Y gracias por dejarme ser parte de su domingo 13 de agosto. Hoy están en tela de juicio dos famosos, el astro del fútbol mexicano Rafa Márquez, capitán histórico del tri, y el popular cantante de música regional mexicana Julión Álvarez, ambos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por supuestamente ser prestan hombres del narco. Tanto a Rafa como a Julión les cancelaron visas estadounidenses, congelaron sus bienes en el país. Según la investigación, ambas celebridades llevaban una y dos décadas respectivamente, vinculados con la misma red de narcotráfico. Raúl Torres tiene la historia. Según el Departamento del Tesoro, Julión con tres empresas y Rafa Márquez con nueve, actuaron como prestan hombres y mantuvieron activos del narcotráfico a favor de Flores. La investigación de autoridades de México y Estados Unidos dice que Raúl Flores trafica cocaína para los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Fue arrestado en México en 2013, pero después fue liberado. El astro del fútbol habría recibido dinero ilegal desde hace 20 años, la estrella de los escenarios desde hace 10, y serían parte de una red de lavado de dinero junto a 19 personas más. No tengo la necesidad, gracias a Dios y a todos mis logros y mis éxitos, de tener socios. Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. El capitán de la selección mexicana dice que ganará, como tantas veces lo ha hecho en las canchas. Intentaré esclarecer todo esto en cuanto se pueda. El lunes pasado, Julián Álvarez recorrió un río en el estado de Chiapas, junto al presidente Enrique Peña Nieto. La presidencia publicó esta fotografía en internet, que después se eliminó. Mientras tanto, la Procuraduría Mexicana anunció que Raúl Flores fue arrestado en los Estados Unidos el 20 de julio, y en México le incautaron un casino. Aún así, Julián Álvarez publicó después este otro video. En él canta y come con amigos, como si estuviera de fiesta. Lo cierto es que ambas estrellas podrían estar a punto de apagarse. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de report...